Desde la gestión, antes de hablar un poco desde la gestión, quiero hacer un poco de historia para contextualizar cómo estamos situados nosotros como departamento y cuál es nuestro compromiso con el patrimonio nacional. La facultad que tiene la Dirección de Arquitectura para la Ejecución de Proyectos de Restauración en Bienes Inmuebles se articulan a través de dos artículos o normas o convenios. El primero, el artículo número 6, que es de la Ley de Monumentos Nacionales, que es del año 1970, que dice que el Consejo de Monumentos tiene como rol en elaborar los proyectos normas de restauración, preparación, conservación y sinalización de los monumentos nacionales y entregar esos antecedentes a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Además, se firma un convenio en el año 1976 entre la Dirección de Arquitectura y el Consejo de Monumentos, en la cual se estipula que la Dirección va a estudiar los antecedentes que se le proporcionen o se obtengan en cada caso y se elaborará un plan de ejecución de obras en conformidad a las disposiciones legales, técnicas, contables y administrativas vigentes. Además, elaborará los planes de restauración a corto, mediano y largo plazo. La Dirección podrá efectuar los estudios y proyectos directamente con su propio personal o encomendarlos mediante convenios honorarios a profesionales expertos en la materia que interesa directamente o por medio de concursos públicos. Tras este convenio, entonces la Dirección de Arquitectura empieza a obtener un ítem de presupuesto para la ejecución de obras a través del 1976. Pero antes, antes, la Dirección de Arquitectura fue formada en el año 1875 y no se llamaba Dirección de Arquitectura, se llamaba Oficina de Arquitectura. Y esta Oficina de Arquitectura pertenecía al Ministerio del Interior. Ya en 1906 pasa a depender del Ministerio de Obras Públicas y en 1953 cambia de nombre y como Dirección de Arquitectura. Dentro de la Dirección de Arquitectura está entonces el Departamento de Patrimonio y el Departamento fue formado en 1976. El Departamento de Patrimonio tiene un hito muy relevante y muy importante en el año 2006. Anteriormente, anteriormente a este hito importante que les voy a señalar, ya se estaban haciendo algunas obras de restauración y conservación. Voy a mencionar algunas. En 1949, por ejemplo, ya existió una intervención llamada Conservación del Bucará de la Sala, en el norte. En 1954, una restauración en la Iglesia de Alchao. En el año 65, una restauración en Castillo de Niebla. Y ya en la segunda mitad del siglo XX podemos encontrar algunas intervenciones en la antigua Estación de Terenes de Calera, la restauración de la Catedral de San Marco de Arica, el ex Casino Ross de Pichilemo y una consolidación estructural en la Iglesia de Feregrina y Miriv. Por mencionar algunas, normal destacar. Ahora, este hito relevante que yo les menciono ahora es el famoso programa Puesta en Valor, que yo me imagino que el mundo de ustedes ya lo conoce. Este programa se gestó en el año 2006, bajo el manto que estaba en ese momento, la Presidenta Michelle Bachelet. Y se empieza a generar toda una formulación de un programa muy ambicioso, pero único y primero en el país, en la cual se genera toda una cartera. Y el objetivo principal de este programa era proteger y poner en valor los bienes patrimoniales inmuebles, ya sea edificaciones, conjuntos urbanos o sitios, declarados monumentos nacionales, o en días de serlo, de propiedad nacional o regional, de modo que generen beneficios socioeconómicos que contribuyen al desarrollo sustentable. Un objetivo bastante vicioso, pero bastante visionario también para esos años en los cuales recién estábamos nosotros en Chile partiendo con una cosa más rigurosa en términos de restauración. Se firma entonces un convenio entre la Subdele, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y la Dirección de Arquitectura del Ministerio, junto con los gores, en las cuales la Subdele iba a ser el organismo ejecutor y nosotros como dirección y los gores íbamos a ser organismos co-ejecutores. En este caso, la dirección comienza a ser la unidad técnica de todas las intervenciones patrimoniales de ahí hacia adelante. El programa, y nuestro departamento específicamente, empieza a colaborar entonces activamente en la formulación del programa. Durante el año 2007 y 2008 se genera todo un diagnóstico de inversión histórica, o sea, todo lo que se había hecho antes, desde el 2000 al 2007, se elaboran guías operativas, indicadores de programas, contrataciones de profesionales a nivel nacional, ya sea en las regiones o en el nivel central, y fruto de todo eso, hoy en día existe un gran fortalecimiento institucional en la cual ya tenemos 15 encargados patrimoniales, uno en cada región, y nosotros en el nivel central somos 6 a 7 personas que están trabajando solamente en patrimonio. También en ese tiempo se participó activamente en las misiones BID y en el seguimiento del programa, o sea, había que contarle también a nuestro prestador, porque este programa tuvo un financiamiento de 100 millones de dólares, en las cuales 80 fueron otorgados por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, y 20 millones que fue dado por el Estado de Chile. Hubieron muchas coordinaciones con la subdebre en temas de inversión, qué es lo que se estipulaba como cartera de inversión, qué es lo que se difundía como programa y qué es lo que se fortalecía institucionalmente. La puesta en marcha del programa significó mucho esfuerzo, pero también muchos desafíos. Se apoyó mucho en la formulación metodológica básica del patrimonio. En 2008 el Departamento de Patrimonio apoyó mucho al Mideplan en ese entonces. En la formulación de requisitos básicos, en lo que es restauración y rehabilitación de bienes inmuebles. Ahora, después del 2010 al 2014, actualmente el apoyo técnico es directamente con el Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo ya no existe el Mideplan, sino que ahora sí ha pasado a ser el Mideso. Y sigue en constante formulación y apoyo en las metodologías. A raíz de este programa también, algo relevante, se empiezan a conformar mesas territoriales a nivel regional. Se conformaron entonces 15, una por región. Estas mesas fueron lideradas por los intendentes y en muchos casos se fueron coordinadas por las Direcciones Regionales de Arquitectura. En estas mesas, que estaban constituidas por el GORE, la Subdera, la Divan, los Bienes Nacionales, el CONAF, CORFO, MIMB, GORES, o sea, todas las instituciones públicas que tienen algún recurso asociado con el patrimonio, se empezaron a gestar carteras. De cada mesa empezaron a nacer carteras de proyecto. Un listado, un listado tentativo de iniciativas patrimoniales. En el caso de Valparaíso, como vemos acá, existían varias, una iniciativa bastante holgada. Algunas de estas ya están ejecutadas, otras todavía están en formulación y otras están a la espera de la ejecución. La Dirección Regional del Ministerio de Arquitectura Pública participa activamente de estas mesas, ¿ya? Algunas con más fuerza y otras con menos. Va a depender un poco de cómo se mueven políticamente. Pero también en la actualidad no dependemos necesariamente de estas mesas. También podemos hacer acciones paralelas o simultáneas con otras entidades. A modo de cifra, como para que tengamos una idea un poco de la envergadura de las inversiones y de los montos que se están trabajando, desde el punto de inflexión que es donde se genera el programa de cuesta en valor, hacia atrás no había mucha inversión y no había mucha iniciativa. Pero de ahí hacia adelante, desde el 2008 hacia adelante, ha ido creciendo significativamente, llegando hasta el año 2013 con un monto de 248 mil millones de pesos, que es bastante significativo. Por otro lado, el programa, si bien comenzó en el 2008, terminó en el 2014, o sea, en el año pasado. Pero no todo es malo. Quizás el programa se termina, pero deja unos frutos de fortalecimiento institucional y también de recurso humano bastante valioso, que le da continuidad al programa en sus diferentes instancias internas de la institución. En el 2014, teníamos 65 proyectos terminados, 67 en ejecución, 14 en trámites de ejecución y 26 por licitar. Por lo tanto, tenemos un universo de 146 licitaciones mandatadas por la Dirección de Arquitectura. De este universo, que aparentemente a lo mejor no es una cifra tan relevante, pero sí la repercusión que tuvo a nivel profesional sí que fue grandiosa. De hecho, nosotros los registros que teníamos de contratistas y consultores, que eran bastante reducidos, solamente hablaban de especialistas de obra nueva, pero no de restauración. No estábamos preparados para enfrentar toda esta cantidad de carteras. Por lo tanto, lo que se tuvo que hacer fue ampliar el registro. O sea, que el participante que tuviera interés en participar de una licitación que nosotros llamáramos, no necesariamente le pedimos que esté dentro del registro. Y así se pudieron conformar equipos multidisciplinarios en la puesta en valor del patrimonio. De esos nuevos como listados, nuevos registros que se fueron generando, hasta la fecha tenemos 49 consultores que ya tienen cierta expecticia en los diseños y 42 contratistas que también han adquirido experiencia y algún tipo de bagaje en lo que es obras de ejecución, de restauración. Por otro lado, nuestro quehacer también se enfoca a otros ámbitos, como por ejemplo los concursos públicos, que son muy llamativos. Hay tres concursos públicos que hemos realizado a nivel internacional y nacional. El primero fue internacional, el del año 2012, que fue el llamado a diseño de restauración del Palacio Pereira, que es un palacio muy conocido y relevante en el Centro Histórico de Santiago, y donde ahí se va a situar la sede del Consejo Monumento y la dirección de bibliotecas y archivos de museos. En esa oportunidad hubieron 31 oferentes, fue bastante exitoso, con especialistas del extranjero y nacionales. Finalmente ganó un consorcio chileno, pero que también dentro de su equipo profesional tenía especialistas italianos, franceses, etc. Este proyecto es muy grande, muy relevante para la institución y está a punto de salir humo blanco para que se ejecute. Están viendo los últimos detalles, pero ya prontamente vamos a tener noticias del comienzo de la ejecución. En el año 2013 también hicimos un concurso público, pero a nivel nacional, con una ampliación que necesitaba el Museo Histórico Nacional y también se llamó a concurso público. Muy buena la convocatoria, llegaron 54 participantes y también está en estos momentos en proceso de liquidación de contratos. Así que en unos meses más, seguramente a fines de año o principios del próximo, también veríamos ejecutado este proyecto. En el 2015, 2014-2015 porque terminó el concurso a principios del 2015, también tenemos otra experiencia que es la habitación y la construcción del archivo de la Heroteca Regional de Magallanes. Ahí exitosamente llegaron 66. Entonces cada vez esta cosa va adquiriendo más importancia a nivel nacional. O sea, hay más especialistas, más interesados, nos vamos afianzando más y las metodologías también se van haciendo mucho más aprendibles. Dentro de otras labores también que nosotros hacemos como dirección es hacer la recuperación de material gráfico y documental. y en este caso quiero mencionarle esto que es muy bonito y muy relevante que es que es realmente muy importante que lo hacemos con la carta de la Querida. Entonces le damos a la revisión delham Nuys. Agradecerle a todo lo que haremos a nosotros.